Hola Camilo, Miguel, Germán, gracias por conversar con nuestra audiencia sobre este histórico juego de fútbol en el que el Real Estelí eliminó al Zapriza, el mejor equipo de Costa Rica y de Centroamérica en la Copa de la CONCACAF. ¿Cómo valoran el resultado de estos dos juegos, el triunfo 1 a 0 del Estelí y el empate 2 a 2 en Costa Rica y la reacción de la afición nacional y la prensa deportiva nicaragüense ante el triunfo del Real Estelí ante el Zapriza? Creo que se pueden valorar de diferentes maneras el triunfo del Real Estelí, pero lo que es innegable es sobre la evolución del fútbol nicaragüense y se tiene que hablar de evolución cuando se consigue un triunfo importante. El triunfo en Nicaragua fue un triunfo que nunca antes visto en la historia del fútbol nicaragüense, nunca se le había ganado al Zapriza en Nicaragua y Estelí lo consiguió. Y luego Estelí elimina al Zapriza en su propia casa, es decir, donde Estelí tenía 32 años sin siquiera marcarle un gol. La última había sido en los años 90. Entonces la gesta del Estelí fue enorme, fue una proeza y se consiguió, que es lo importante, con base en jugadores nacionales. No es que el Estelí se llenó de jugadores extranjeros y formó un super equipo, no, sino que la estructura de la selección nacional estaba en Estelí y prácticamente la base del triunfo, la base de este logro, la eliminación del Zapriza, que es tres veces campeón de la liga con Kaká, es con jugadores nicaragüenses. Entonces el salto que ha dado Estelí de calidad es impresionante porque hay muchas cosas, hay muchos factores. Por ejemplo, Estelí nunca le había ganado a un equipo salvadoreño en El Salvador y le ganó al FAS. Estelí, la última vez que en Nicaragua se le había ganado al Olimpia, había sido en 1965, el Santa Cecilia, y viene el Estelí y le gana al Olimpia. Y ahora, pues le gana al Zapriza. Entonces lo que estamos viendo del Estelí es sin duda lo del mejor equipo a nivel de clubes en la historia de Nicaragua. O al menos esta generación. Creo que es el culmen de un torneo maravilloso que ha hecho el Real Estelí, que es el resultado, obviamente, de la identificación del material humano adecuado para una idea deportiva también magnífica. Entonces el resultado es fenomenal. Creo que es el premio idóneo para el torneo que está haciendo el Real Estelí. Y obviamente marca un hito histórico porque se trata del equipo más grande de Centroamérica, del equipo más tradicional de nuestra región, el más ganador. Porque la eliminación se da en Costa Rica, porque se rompen muchas barreras históricas. Por ejemplo, que el Real Estelí no le anotaba un gol a Zapriza jugando de visita hacía 32 años. Entonces, obviamente, es un resultado fantástico para una institución, pero también para el fútbol nicaragüense en general. Bueno, el impacto en Nicaragua es como esperado porque muy pocos triunfos se han conseguido, no solamente en el fútbol, sino en el deporte en general. Por lo tanto, cuando se va a enfrentar un equipo de Nicaragua con clubes que tienen una gran trascendencia en lo social y mucha historia y muchos recursos, claro que uno siempre baraja la posibilidad real del nuestro y es difícil poner adelante a algún equipo de Nicaragua sobre el Zapriza o sobre los campeones de los otros países como los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos, porque tienen más tradición. Nosotros no hemos tenido grandes resultados y, por supuesto, el impacto y la sorpresa misma y la alegría misma es justificable. Por eso mismo, porque no hemos tenido grandes resultados. ¿Y qué opinan del impacto que ha tenido en Costa Rica la derrota del Zapriza, la reacción de los fanáticos y de la prensa costarricense? La otra vez leí un comentario cuando perdieron allá en Nicaragua y decían, es que no es solamente perder contra el Estelí, es que perder contra un equipo nicaragüense por esa rivalidad histórica que siempre ha existido. No por la parte competitiva deportiva, porque Costa Rica no supera futbolísticamente, sino que desde la parte hasta como sociedad, pues que ha habido siempre algunos pegones desde la política, desde la parte social. Pero sin duda, al menos lo que uno podía percibir en la previa era que el Zapriza era el favorito. El Zapriza es líder de la Liga de Costa Rica. El Zapriza fue líder de su grupo. No había permitido un solo gol hasta que luego pierde contra el Estelí. Entonces, era el equipo favorito para ganar. Y obviamente, el hecho de que el pequeño David de repente derrote a Goliat, obviamente cae muy duro. Y por la manera en que fue, que no solamente, no fue como que el Real Estelí se echó para atrás y luego prácticamente no tuvo muchas oportunidades y repentinamente cae un gol. No, fue que el equipo del Estelí tuvo iniciativa, creó oportunidades y luego termina ganando el partido justamente. Es decir, es que no hay como decir, el Estelí ganó de manera injusta porque no hizo nada. No, fue todo lo contrario. Estelí salió a buscar el triunfo, que es lo que hace diferente otros triunfos que han ocurrido en el pasado a nivel de clubes en Nicaragua. El impacto lleva connotaciones que además van más allá de lo deportivo, ¿no? Siempre va adornado con una nacionalidad. Yo decía que el Real Estelí ha hecho un torneo que merece no ser valorado por bandera. Es decir, que merece un análisis de lo que hace el equipo en cancha y no necesariamente de lo que hace un equipo nicaragüense, sino que hace el equipo como equipo. Entonces, sí hay una connotación también que tiene una descarga social, ¿no? Porque es un equipo nicaragüense. Si fuese un equipo salvadoreño, por ejemplo, no habría esa connotación. Entonces, obviamente, crea un impacto que es deportivo, que es social y que refleja los puntos de polarización que por momentos artificialmente se van generando. Entonces, el impacto es brutal desde todas las perspectivas, ¿no? Lo es desde la perspectiva social. De hecho, veíamos en el cierre del partido con el colega Willy Narváez y con Christopher Mendoza algunas reacciones que son terribles, ¿no? Pero eso es el detonante de un impacto causado por una realidad que es difícil de aceptar, ¿no? Que es que el pequeñito de repente ya no es tan pequeñito y entonces al que volteabas a ver como el niño chiquito de la cuadra ya creció y ya te compite y ya te puede causar estos impactos. Entonces, es como un golpe, es como un baño de realidad bastante crudo para muchos sectores de Costa Rica desde lo deportivo y desde lo social. Ahora, en Costa Rica, sienten que el orgullo está herido de la fanaticada del equipo del Zapriza porque no es común verlos perder a nivel de Centroamérica y menos con un equipo de Nicaragua que nunca habían sido derrotados y ellos con toda su historia, con todos sus títulos, un conjunto, un club laureado, por supuesto, no esperaban perder con Nicaragua. Ellos tienen un cántico aquí burlándose de la Liga Alajuelense porque perdieron hace más de 20 años contra los caciques del Dirianjén. Tan ha sido orgulloso porque ellos nunca habían perdido con un equipo de Nicaragua. Para ellos lo de la Liga era una vergüenza de Costa Rica. Pues ahora resulta que se tienen que tragar su propio orgullo. No la van a cantar más, seguramente, porque le ha sido horrible. Peor que lo que le fue a la Liga en aquella época contra los caciques del Dirianjén. Sin duda, Miguel, este triunfo es un hito importante para el fútbol nicaragüense. Sin embargo, también ha levantado nuevamente una polémica sobre el proyecto que hay detrás del Real Estelí, un presupuesto millonario y el manejo de Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, y el número tres de la dictadura de Ortega Murillo. Pues sin duda son recursos ilimitados. Y Fidel Moreno, en dinero guardado, porque no lo puede tener en los bancos porque está sancionado, debe estar compitiendo en recursos, en arcas abiertas, con cualquier dueño de equipo a nivel de Centroamérica. Un banquero es el dueño del Zapriza, pero en Costa Rica hay control sobre los recursos de este señor, de apellido Churcer. Estás hablando de que en Nicaragua no hay ninguna limitantes, no hay ninguna fiscalización sobre de dónde sale esa plata, y hemos visto cómo no solamente el equipo de fútbol, o sea, tiene un estadio allá en Estelí, que todos los extranjeros que llegan se asombran por el nivel que tiene. Ahorita estrenaron unas sillas en el banquillo de primer nivel, han hecho ampliaciones a las gradas. O sea, que estás hablando de un estadio que tiene cualquier tipo de condición, si se compara con cualquier otro a nivel de Centroamérica. Eso es parte de, yo siempre lo he dicho, ahí obviamente la dictadura está metiendo mucho dinero al deporte, por, yo creo que eso es lo que yo veo, por tres propósitos. Uno, lavar dinero. El otro es mostrarse a nivel internacional con que Nicaragua está bien, porque los extranjeros se asombran que hay esos estadios y hay un equipo que compite a nivel de Centroamérica. Otra de las cosas es hacer funcionar a sus propias maquinarias o empresas de construcción. Ellos mismos se compran seguramente los materiales, o sea, es ganar, ganar. Y otro efecto que tiene es el asunto de que los nicaragüenses vean que el país está caminando. O sea, es el pan y el circo, es el hecho de ofrecerle a la gente este tipo de instalaciones, que tiene infraestructura para que la gente diga, pues este gobierno está haciendo algo. Sabemos perfectamente que es un dinero oscuro y que nadie sabe dónde viene, porque en el béisbol han invertido más de 100 millones de dólares en tres estadios. En el fútbol no se sabe cuánto dinero está metido por ahí. O sea, que es un proyecto de la dictadura precisamente para alcanzar esos cuatro propósitos que yo son los que veo de largo. Pero a mí me gustaría sobre ese propósito, sin cuestionar nada de lo que has dicho y sin intentar justificar absolutamente nada, ni la falta de transparencia en el manejo de recursos. A mí me gustaría señalar que a pesar de tener esa capacidad ilimitada, el Real Esteliz sigue siendo un equipo muy por debajo del valor de la media de los grandes equipos centroamericanos. Y me gustaría destacar también, desde una perspectiva más deportiva, que el futbolista de Nicaragua es como un empleado público. Tiene pocas opciones. No justifico la negligencia en el manejo de fondos ni la falta de transparencia en su utilización. Pero el futbolista como tal, a nivel individual, carga, y estoy claro que Miguel no está descargando esa carga, esa responsabilidad del futbolista, pero verdaderamente tiene poco involucramiento en esto. Este es un equipo que, nominalmente hablando, compite muy poco con Olimpia, por ejemplo, o con Zapriza o con la Liga Deportiva Lajuelense. Es más, con FAS, del Salvador, a quien se le pasó por encima, o con los grandes equipos en Guatemala, donde se pagan 25, 35 mil dólares al mes. El Real Esteliz, si bien para el deporte nicaragüense y para el fútbol nicaragüense, históricamente sí tiene una plantilla que está muy por encima de lo que alguna vez hemos visto, no es suficiente para competir. Entonces, desde lo deportivo, esta falta de transparencia en el manejo y en la administración del erario público no puede generar, digamos, una duda alrededor de lo que el grupo de jugadores deportivamente hablando ha conseguido. Y además también yo agregaría que no solamente en la parte del fútbol, también eso pasa en el Pomares. Muchos jugadores ni siquiera están apoyando al gobierno, pero es que es lo que hay, tenés que hacerlo. Pero es que también la empresa privada de Nicaragua es muy pobre, ahora ya casi inexistente, pero desde siempre ha sido pobre. Es decir, solamente a nivel deportivo hablando, y yo creo que coincido con Camilo que los puntos de vista de Miguel son reales, es decir, está planteando sobre la mesa una realidad que se vive en Nicaragua y con el aspecto del Real Esteliz. Pero el problema está en que hace unos años la Liga Profesional de Béisbol iba a desaparecer. Entonces, ¿por qué? Porque no hay empresa privada que apoye. Y ese es el problema, que como la empresa a nivel de economía de Nicaragua es tan pequeña, entonces que si no hubiese sido, y hay que decirlo como tal, si no es por este tipo de cosas que son feas mencionarla y todo, a veces los equipos no podrían salir adelante. Vean lo que pasa, con el Esteliz está pasando algo similar a lo que pasa en el béisbol con el equipo de los Dantos. El ejército tiene todas las condiciones, está creando una estructura que está alejada nuevamente de la realidad del resto de equipos. Y por eso es que vemos la diferencia, que por qué al Esteliz le va bien y por qué al resto de equipos no le va bien. Pues por eso, por lo que decía Miguel, por recursos ilimitados. Esa es la única manera. Después de ahí, el resto prácticamente es nulo. Es más, ahora hay otros equipos que alcaldías también ya la están apoyando o que están detrás, pues gente ligada al gobierno. Y en términos generales, ¿cómo valorarían la evolución del fútbol nicaragüense? ¿Ha habido un progreso o simplemente se limita a ciertos equipos que tienen los recursos para poder crecer? Bueno, yo diría que el Esteliz se alimenta de la selección nacional y la selección nacional se alimenta también del Real Esteliz. ¿En qué aspecto? En experiencia. Vemos que el núcleo del Esteliz son jugadores de la selección nacional y están teniendo partidos de alta exigencia. Jugando contra el Olimpia, jugando contra el FAS, jugando contra el CAI de Panamá, yendo a jugar otra vez a Costa Rica contra el Zapriza. Entonces, todo este tipo de partidos hacen que evolucione el futbolista. Es decir, la exigencia es lo que te hace crecer. Y de esa manera, la selección nacional y el fútbol nicaragüense evolucionan. Es decir, cuando no evolucionas, si jugas con equipos de bajo nivel. Es decir, la única manera de crecer es buscando rivales de mayor exigencia. Y el fútbol, creo que Nicaragua lo ha conseguido en los últimos años. Podemos criticar muchos aspectos que realmente están mal, pero en el aspecto de profesionalización del deporte, del fútbol, lo han conseguido no solo el Esteliz, también la selección nacional. Hasta hace unos años parecía imposible que Nicaragua iba a tener un partido amistoso contra Argentina. O de repente, jugar contra equipos que estaban preparándose para ir al Mundial de fútbol. Nicaragua jugó contra Irán, Nicaragua jugó contra Ghana. Y luego, Nicaragua hizo una preparación de un equipo de lujo que ni otro equipo de Centroamérica la tuvo. Para la Copa de Oro, que fue expulsado, jugó contra Uruguay, jugó contra Paraguay, jugó contra Panamá. Es decir, la profesionalización del fútbol ha sido evidente y obviamente se ve en los resultados y en la evolución del deporte de Nicaragua. Yo creo que hay un crecimiento que es innegable, que no es de hoy. Es un crecimiento que ha venido marcando, digamos, muy lentamente y que quizá empieza a recoger frutos hoy. Y ha crecido el fútbol en términos generales. El problema es que crece como es todo, casi todo en Nicaragua, con un exceso de contraste. Porque estamos viendo la realidad del Real Estelí, que se va y le pelea alza prisa, que vuela a San José en un avión, que regresa con un bus que lo está esperando ahí, barandeado, misma situación que hizo el Diriangén cuando viaja a El Salvador, que su bus lo espera y que impacta a las esferas de los medios de comunicación en Centroamérica. Pero al mismo tiempo vemos, por ejemplo, el caso del Club Deportivo Ocotal, que es un equipo que le pertenece a la Municipalidad de Ocotal, cuyos jugadores claman por auxilio ante el abandono total de la Junta Directiva, duermen en camas sostenidas por bloques, tienen 25 días de retraso de pago, comen en condiciones infrahumanas, comen una comida que no es apta para un atleta de alto rendimiento. Entonces vos te das cuenta que el fútbol crece, pero que crece así muy maquilladamente y que crece en sectores donde existe un interés puntual para que el deporte crezca. Entonces sí hay un crecimiento. Ahora, pasa también por lo no estructural, sino por lo individual. Pasa también que el jugador nicaragüense empieza a entender que se puede vivir del fútbol, que el fútbol puede ser una profesión. Y entonces eso también ya empieza a generar un cambio en la manera en la que el futbolista nicaragüense empieza a trabajarse él como un atleta. Entonces el futbolista empieza a entender que se puede vivir del fútbol y que se puede vivir del fútbol como una profesión que puede ser bastante lucrativa o lo suficientemente lucrativa como para salir de algunas situaciones puntuales. Entonces hoy yo he venido sosteniendo este debate durante años con Germán, con Miguel, con Don Edgar, cuando hemos tenido la posibilidad. Si el fútbol no ha sobrepasado al béisbol, está a punto de hacerlo en Nicaragua por un tema de facilidades. Vos puedes jugar fútbol con cuatro piedras y una pelota. El béisbol tiene unos requerimientos que obviamente hacen que la práctica, el deporte como tal, sea un poco más compleja. Entonces hoy vos ves que existe una masificación que además viene de la mano con la globalización, con la tecnología, con los accesos a las distintas ligas del mundo que está creciendo. Entonces hay una mejora en estructura, en logística, pero también una mejora en el talento individual. Vos te das cuenta, lo del Real Esteli ayer, por ejemplo, el Esteli utiliza a dos extranjeros. El resto es base de un equipo nacional. Y la base del Real Esteli, con excepción de Bayron Bonilla y Douglas Forbis, son jugadores que se han ido formando dentro de los sistemas de crecimiento del fútbol nacional. Y yo le compartí a Miguel hace poco el caso de Vance Hernández, por ejemplo. Vance hace tres años jugaba en Lodo, en Río Blanco, Matagalpa. Eber Martínez hace un año es un jugador completamente desconocido. Hoy es un jugador que está apuntando para ser considerado la revelación del jugador joven del torneo. Entonces hay una evolución del fútbol como disciplina que lleva un componente del individuo, ¿no? Que entiende que el fútbol puede ser una herramienta de vida. Pues si nos dejamos llevar por los resultados que ha tenido la selección, pues sí hay un progreso. Hemos dado pasos hacia adelante respecto a nosotros mismos, porque la victoria con Jamaica, la victoria contra Haití, la clasificación que fue bien bonita, disfrutada por miles en el estadio de Managua para Copa Oro hace unos años. Y van a jugar contra estos países del Caribe que, aunque no tienen gran relevancia, pero antes estaban como difíciles ganarles. O sea, estamos hablando de que en los últimos años la selección o el fútbol mismo ha dado momentos de alegría a los aficionados, pero también los progresos se logran con recursos. Si no tienes recursos, no vas a avanzar. Y creo que con todo y el error, la falla, porque fueron los principales responsables de que Nicaragua fuera sancionada y no compitiera en Copa Oro por el asunto del reglamento o con la naturalización de un jugador. La FENIFUT es la responsable, pero la FENIFUT sigue funcionando como la mejor federación del país. Y porque tiene recursos, desde hace rato le llega casi medio millón de dólares de la FIFA, tienen una escuela de talento que ni soñábamos antes. Hay un estadio que está a la mitad porque la dictadura no quiso seguirla financiando, aunque fue una idea de Julio Rocha. Esos buses, los viajes en aviones, las condiciones que tienen. Uno mira que están comercializando la camiseta de la selección de fútbol. Hay un entrenador que gana casi 20 mil dólares. Ustedes se imaginan este entrenador. Es la información que tengo, que es pagado por la FIFA. Y es bastante plata. O sea, cuando tienes a alguien que le está pagando casi 20 mil dólares, es alguien bueno, es alguien que está dando resultados y que te va a poder poner a funcionar un proyecto. O sea, como es Figueroa. Estás hablando que es inversión. Pues es inversión. Hace que la maquinaria vaya hacia adelante a paso lento respecto a los países del área centroamericana, pero que creo que muy pronto vamos a tener mayores resultados. Vamos a seguir teniendo desventajas cuando se enfrenta Nicaragua a Costa Rica, a estos países del área de Centroamérica, que no los enfrentamos dichosamente. Pues las eliminatorias de Nicaragua son con la gente del Caribe. Camilo, Germán, Miguel, ¿qué expectativas se tienen sobre el próximo juego entre el Real Esteli y el equipo de Panamá, que ya lo derrotó una vez en semifinales? Pero lo derrotó con el Real Esteli siendo superior en el partido. De hecho, en la primera parte, el Real Esteli genera suficientes opciones como para irse al descanso goleando. Para mí es favorito el Real Esteli en la semifinal, tomando como elemento el partido que ya se jugó. Va a ser una llave muy compleja. El equipo panameño es un equipo muy físico, muy dinámico, es un equipo rápido, tiene transiciones muy directas, fútbol poco elaborado, pero es muy asertivo cuando está frente al marco, te sabe pegar cuando tiene las posibilidades. Tiene a dos jugadores que son esenciales, el delantero centro, Carlos Small, que es un tipo que tiene un olfato goleador impresionante, y el volante que funciona como 10, que es Águila, que es maravilloso, Serrano, que juega por derecha. Es un equipo muy complejo el panameño, pero yo creo que el Real Esteli ya lo superó tácticamente, aunque el resultado diga lo contrario. En partido de ida y vuelta, para mí el Real Esteli es favorito para estar en la final. Creo que Otoniel lo dijo en la conferencia de prensa ayer, el favorito es el Kai de Panamá. Es decir, yo la medida que tengo es que ambos estuvieron en el mismo grupo, el Kai de Panamá terminó con 10 puntos, el Real Esteli terminó con 9, y cuando se enfrentaron directamente entre ellos, pues Esteli perdió. Entonces, para mí es favorito el equipo panameño, pero hay que apuntar eso que decía Camilo. En el análisis del partido, ¿qué pasó? Hubo una lluvia que afectó más al Esteli. A ver, ambos estaban jugando bajo la lluvia, el terreno estaba muy mal, pero más allá de eso, Esteli se vio muy bien en ese partido. Bien pudo ganar, bien pudo empatar, pero terminó perdiendo. Sin embargo, pues no deja de ser, al menos por los resultados directos entre ellos, pues al final el equipo panameño terminó ganando ese partido. Pero hay una diferencia. Es decir, no es lo mismo el Esteli que se enfrentó al Kai en Panamá que el Esteli ahora, después de eliminar al Zapri. Es decir, un Esteli con mucha mayor confianza. Un equipo en el cual le acabó de ganar al mejor equipo de Centroamérica, por la mente de la historia centroamericana, por todo lo que representa el Zapri. Entonces, esta confianza que ha ganado el Esteli obviamente le va a beneficiar y le va a dar todavía un mayor auge a la hora de un impulso extra a la hora de afrontar ese partido. Ahora, hay que decirlo bien, tal vez Esteli no es favorito, pero no una diferencia marcada como era la diferencia contra el Zapri. Entonces, hay un favoritismo que es el panameño desde mi punto de vista, pero las opciones son mucho mayores que las que tenía el Esteli a eliminar al Zapri. Entonces, el Esteli ya hizo lo que parecía imposible. Eliminar al CAI no parece imposible, parece más bien al alcance de las posibilidades. Pues si después de ver a Esteli que dejen el camino al Zapri, deja en el camino al Olimpia, pues supongo por historia de que este equipo panameño tiene menos historia que el campeón de Honduras y el campeón de Costa Rica. y Germán hablaba sobre el estímulo, la confianza que llevan estos muchachos, pues cómo tumbarlos. Si siguen jugando como le jugaron al Zapri, no sé, pues vamos a seguir teniendo otro momento de alegría y espero de que esta buena racha se extienda. Estamos claros que el Esteli no va a salir como favorito contra el equipo panameño, pero este Esteli, el Esteli de ayer, el Esteli de la semana pasada en su casa, es un equipo difícil de vencer por lo que hemos visto. Y ahí sí, uno de los partidos va a ser en el estadio de independencia y pues Camilo ha hablado sobre las estadísticas que tiene Esteli en los últimos 10 años, invencible en su cancha. En el fútbol pesa mucho este asunto de la localía, aunque ayer no pesó a favor de los del Zapri, pues creo, pues esperemos de que sea un juego o un juego como el que han hecho y cuidado. Hoy yo hablaba con un ex futbolista, con Carlos Chavarría, que fue miembro de Esteli, miembro de la selección de fútbol y me dice, mira, este Esteli va a ser lo del Inter con Messi. Se fueron campeones de la liga donde han jugado aquí en Miami. Entonces le digo, ojalá, pues, ojalá. Pero esa es la esperanza que están teniendo ex futbolistas y gente seguidora del equipo de Esteli. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias!